Rastros de sangre, signos de vida, del Dr. Ricardo Castañón Gómez, médico y científico. Sangre redentora, tú eres mío. La sangre corría engalanando el gólgota con sangre límpida. La tierra se cubría agradecida de sangre redentora. Era el germen de aquella historia cristiana que se escribía solo por amor, con sangre, senda que muchos valientes y generosos cristianos seguirían a lo largo de los siglos. Sí, había sufrimiento, pero también se avizoraba la esperanza salvífica. El faro había sido encendido y el primer altar cristiano se había erigido para iluminar todos los ángulos de la tierra. Era ya cerca de la hora sexta, cuando al eclisarse el sol, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. El velo del santuario se rasgó por medio y Jesús, dando un fuerte grito, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Todo estaba cumplido. Su cuerpo colgaba en la cruz sobre el patético fondo de un universo en duelo. Solo recibía la austera caricia de la leve brisa que soplaba en la tarde. Al pie de la cruz quedaba un gran charco de sangre que la tierra custodiaba con inimaginable respeto. No era sangre que se iría desperdiciando. Iba penetrando en sus entrañas, sigilosamente, para convertirse en humus de santidad, señalando que aquello que viene del cielo tiene que unirse con la tierra, en una fusión que permitiera abonarla para dar mejores frutos. Él no quería una tierra estéril, mucho menos una que produjera cizaña en abundancia. El escenario tenía que ser conmovedor. El hombre Dios había venido a la tierra a ofrecer compañía a los hombres y consuelo, pero los mismos le habían negado toda forma de bondad. Habían aislado su vida diciéndole que no valía nada. ¿Cómo habrá sentido ese abandono, esa soledad? Le tocaba la suerte del mismo sol. Sin su luz y su calor, no hay fecundidad. Pero, a pesar de los bienes que procura, permanece allá en la lejanía, solo. El beso de la sangre redentora sobre el mundo hacía evidente el apego de Jesús a la tierra por la que sus hermanos transitarían hasta llegar al cielo, donde estaría esperando a todos sus hijos, el padre de toda la humanidad. Desde ese instante, la sangre esparcida se había convertido en el sello salvador que declaraba rotundamente a todo humano. Tú eres mi hijo y por eso he venido a rescatarte con mi propia sangre. María, con dolor inconmensurable, no dejaba de posar su vista sobre el cuerpo de su hijo, pendiente de la cruz. Su hijo amado había cerrado sus ojos ante tanto dolor procurado por sus propios hermanos. Ella, no obstante, sentía aún los golpes del martillo inclemente que perforaba no sólo sus extremidades, sino también su alma de madre dolorosa. Por breves momentos contemplaba el cielo, como si conversara con alguien, manifestando en silencio que su bien amado había cumplido. Como madre sufriente, seguramente buscaba consuelo, pues ella, igual que el hijo, estaba clavada en la cruz. Desde entonces, su vida jamás sería igual que antes, pues su dolor era el más intenso que madre alguna en la tierra pudiera haber soportado. ¿Por qué la razón humana no reconoció a su hijo? ¿Por qué a sus palabras de amor respondieron con blasfemias? ¿Por qué el hombre quería seguir exaltando aquello que no proviene de la mano de Dios? Ella conocía todas las respuestas, y con tristeza las seguía guardando en el corazón, mientras un nuevo nudo doloroso se formaba en su garganta, mientras de sus ojos, ojos brillantes, desacuosos, descendían suavemente, encendiendo sus pálidas mejillas. Lamentablemente, sus penas todavía no habían atisbado el fin. Lo refiere Juan. Los judíos, como era el día de la preparación para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne, rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. En su primer milagro público, Cristo había convertido el agua en vino. Ahora con la sangre y agua que brotaban de su costado, quería convertir el corazón de los hombres, llevándolo de la ofensa a Dios, a su amor, limpiándolo con la inagotable misericordia que emanaba de su costado. Estas gotas, desde ahora, llenarían el cáliz del amor. Esa preciosa sangre que fluía desde su corazón limpiaría los pecados que nacían en el corazón de los hombres. Esas gotas de sangre serían el signo de vida y la prueba de su amor misericordioso. En la ciudad italiana del anciano se refiere que el soldado que empuñó la lanza dirigiendo su caballo hacia la elevación donde se encontraba la cruz era el oficial inferior Casio, que luego de su conversión cambió su nombre por Longuinos. Predicó la fe y se hizo posteriormente diácono. La tradición lugareña narra que este soldado nació en la antigua Anzanum, actual la anciano, donde ocho siglos más tarde se verifica el primer caso de milagro eucarístico, reconocido por la iglesia católica y del cual hablaremos sucesivamente. Según los estudiosos, el tamaño de la herida del costado concuerda con las dimensiones de la punta de una lanza usada por los soldados romanos. La hoja en su recorrido penetró entre la quinta y la sexta costilla, perforó la pleura, atravesó el pulmón y el pericardio hasta llegar a la aurícula derecha. Los expertos explican que la aurícula derecha del corazón humano encierra sangre líquida, aún después del deceso. La capa externa contiene un líquido bastante acuoso denominado hidropericardio. Seguramente por ello, cuando el oficial romano retiró su lanza de la profunda herida, salió agua y sangre. Oremos Oh sangre de Jesucristo, yo te adoro en tu eucarística presencia en el altar. Yo creo en tu poder y dulzura. Penetra mi alma y purifícala. Penetra mi corazón e inflámalo. Oh preciosa sangre de Jesús, realmente presente en la sagrada hostia. Alumbra mi inteligencia. Toma posesión de mi mente, de mi espíritu y de mi alma. Circula siempre por mis venas. Que todos mis sentidos sean marcados con tu divina unción. Que mi corazón palpite solo por tu gloria y que mis labios te exulten por siempre. Amén.